Las personalidades que en el día de hoy, esta tarde de manera específica, ha recibido en su despacho el presidente Danilo Medina. Ahora toca el turno al empresario nicaragüense Mauricio Zacarías, quien viene acompañado de su hija María José Zacarías y también del señor empresario agroindustrial Osmar Benítez. Vamos de inmediato a dar la palabra al señor Benítez, quien estuvo acompañando al señor Zacarías en el encuentro con el presidente Danilo Medina para que él presente o diga algo parte de las impresiones de este encuentro con el primer mandatario de la República Dominicana y luego escucharemos al empresario Mauricio Zacarías. Gracias señores, gracias. Buenas tardes. Con muchísimo placer hemos estado hoy en un encuentro con el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, para introducirle a don Mauricio Zacarías y su hija María José Zacarías. Don Mauricio Zacarías es un empresario de Nicaragua que ha decidido invertir en la agricultura y la agroindustria de la República Dominicana. Don Mauricio Zacarías es un gran productor de maní en Nicaragua y es uno de los principales productores de aceite de maní en esa nación. Nicaragua es un país que tiene una gran cantidad de tierras sembradas de maní, pero ya el espacio, el horizonte agrícola en la zona del occidente donde está el maní se ha limitado por la competencia que se da por las tierras entre la producción de caña y la producción de bananos. Entonces ellos han conquistado mercados nuevos, están llegando al mercado inglés, mercado alemán, mercado holandés, mercado americano, mercado mexicano, Centroamérica y ahora el mercado ruso. Y necesitaban expandir la oferta de maní. Estamos hablando de maní grano grande, el maní de picadera, el maní para snack, como dicen los amantes del inglés. Y entonces Don Mauricio y su familia han decidido venir a la República Dominicana por dos razones. Primero porque la mayor parte de los agrónomos que trabajan con Don Mauricio Zacarías y que contribuyeron a construir la industria de maní en Nicaragua eran dominicanos. O sea, él tiene agrónomos dominicanos trabajando allá. Y aquí había una industria con una experiencia que se trasladó a Nicaragua. La segunda razón es que aquí en República Dominicana pueden hacer dos cosechas en lugar de una sola cosecha. Y el proyecto que Don Mauricio planea realizar es un proyecto de 400.000 tareas de maní. 200.000 tareas sembradas en la frontera norte, en la zona pobre de la frontera, con pequeños agricultores y 200.000 tareas en la frontera sur, con una inversión que supera los 200 millones de dólares. Ya Don Mauricio está construyendo la primera planta de proceso del maní en la entrada de Guayubín, con una inversión que hasta la fecha ya supera los 4 millones de dólares. Y luego, cuando se haga la primera etapa, que se siembre la zona de la frontera norte, entonces va a la zona de la frontera sur, Elia Piña y San Juan. Y allí también se va a instalar una planta de proceso del maní. Pero vamos a pedirle a Don Mauricio y a su hija para que sean quienes hablen del clima de inversión que vive en la República Dominicana, lo que el presidente les ha garantizado a ellos como inversionistas, y la decisión que ellos han tomado de crecer el negocio del maní de picadera en República Dominicana. Venga Don Mauricio, por favor. Muchas gracias, Omar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Zacarías, mi hija María José Zacarías. Estamos aquí en Dominicana, tal como decía el ingeniero Benítez, a fomentar nuevamente ese cultivo que en los años 60, 70, República Dominicana lideraba en Latinoamérica los volúmenes de producción que en esa fecha se cultivaba. Tal como dice el ingeniero Benítez, este es un proyecto en dos etapas. En dos etapas donde estamos empezando a desarrollar en la parte... Todas estas dos etapas van hacia la zona fronteriza, porque es ahí donde en los años 60, 70, se cultivaban casi 100.000 hectáreas de maní. Toda esa producción era dirigida a la industria aceitera, para abastecer el mercado doméstico tanto de la grasa como de las proteínas. Sin embargo, por razones exógenas, ese cultivo, de una u otra manera, desapareció en un 95% de República Dominicana. Hay una demanda insatisfecha en los mercados mundiales, una demanda insatisfecha que aún no se cubre, y las exploraciones y las investigaciones nos dicen de que todavía hay mucha, mucha ventanilla y mucho espacio para seguir produciendo y exportando. Es por eso que nuestra empresa familiar ha decidido, y ya de hecho, ya se están haciendo inversiones muy fuertes, y estamos dispuestos a seguirlo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de la institucionalidad del país. Estamos convencidos de la seguridad de la inversión extranjera en este país. Estamos convencidos de que podemos ser parte de ese Producto Interno Bruto del país. porque casi el 95% de toda la producción alimentaria que tengamos en los próximos 5 años está dirigida para la exportación. Y eso sabemos que va a generar y sustituir divisas en la República Dominicana. Así es pues que con todo el entusiasmo estamos aquí, esperamos y tenemos fe que va a ser respetada toda esa inversión de acuerdo a lo que el señor Presidente Don Danilo Medina nos garantizó de que aquí en este país se puede trabajar realmente. Pues así es que quisiera ser un dominicano más para contribuir a este país. Gracias.